Profecías autocumplidas o también llamadas efecto Pismalión. Las profecías autocumplidas son aquellas presuposiciones que se establecen para uno como verdades y que terminan cumpliéndose al pie de la letra en nuestras vidas. Las profecías autocumplidas. Las personas imaginan los peores escenarios posibles y futuros para su vida y cuando estos terminan ocurriendo, se dicen a sí mismos Lo sabía, sabía que esto me iba a pasar. No, no lo sabías, lo provocaste. Una vez creíste que te podía ocurrir lo peor, comenzaste a actuar en relación con tu profecía y desde luego, lo peor terminó ocurriendo. Las profecías autocumplidas pueden ser desastrosas pero también son una bendición, un regalo de la mente, un poder que si sabes utilizar a tu favor y no en tu contra, tu vida podría cambiar para bien en todos los sentidos. Si tan solo te hicieras el favor a ti mismo de comenzar a establecer profecías positivas con la misma energía que realizas las profecías negativas, tu vida estaría rodeada de éxito y bendiciones. Cuando te encuentres creando un escenario en tu mente negativo, detente por un segundo y cambia la imagen en tu cabeza Cambia la imagen en tu cabeza si no quieres terminar autocumpliendo una experiencia negativa. Negativa Negativa